En septiembre de este año, el Consejo Municipal discutió y aprobó el traslado de los primates que por años estuvieron enjaulados a la entrada de nuestro municipio hasta el Centro de Rehabilitación y Rescate de Primates, ubicado en la comuna de Peñaflor, iniciativa promovida por la alcaldesa Claudia Pizarro, luego de constatar que los animales no se encontraban en un hábitat propio de su especie. Esta decisión, que ha sido aplaudida por vecinos y agrupaciones animalistas, tuvo su primera fase en el mes de octubre. El traslado de los cuatro primeros monos al centro, veterinarias y un experto en dardos anestésicos llegaron hasta las dependencias municipales para realizar este operativo. Hoy día fueron a La Pintana, se trajeron los cuatro primeros monos, que eran los monos Cebus albifrons y nos encontramos con la sorpresa de que una que se llamaba Charlie, que es hembra, es Cebus olivaceus. Es otra especie y por eso era rechazada por el resto del grupo, por eso estaba parte. Aquí nosotros tenemos otro Cebus olivaceus, así que va a tener una muy buena vida. Y estamos muy agradecidos a la municipalidad por haberlos entregado y más encima por ayudarnos a construir los hábitats y ayudarnos a la mantención de ellos. Con bajo peso, problemas dentales y alopésicos, llegaron las cuatro primeras especies al centro de rehabilitación. Con alegría podemos comentarles las condiciones en las que hoy se encuentran. Es súper emocionante poder contarles en realidad cómo es que están actualmente los primeros primates que rescatamos y se encuentran en perfectas condiciones. Hasta el momento se siguen rehabilitando. Lo que yo te comentaba anteriormente es que la rehabilitación se basa principalmente en que el mono empieza a presentar las características propias de su especie. Y para eso la rehabilitación la hacen en sí los mismos primates con los que empieza a convivir. Se forman familias, pero también hay como núcleos, porque la familia convive dentro de un mismo hábitat. Pero al observar a otra familia desde el frente empieza su rehabilitación. Están más grandes, con más peso, tienen más pelo, están comiendo súper bien y adaptándose muy bien a su entorno. Tienen un lugar bastante selvático, una buena pieza, una buena cama y cuidados diarios. En diciembre se efectuó un segundo operativo de traslado. Esta vez fueron tres los primates que parquieron a su nuevo hogar. Lo del día de hoy fue una maniobra yo creo que bastante exitosa. La idea siempre es lograr ser lo menos invasivo y llegar de manera concreta a realizar el movimiento y poder sacar al primate, anestesiarlo de manera óptima. Se ponen bastante nerviosos. Entonces la idea es hacer siempre un protocolo, ingeniárselas muy bien, de hacer una buena maniobra, un buen movimiento y ser certero en el tiro. Yo, bueno, hoy día trabajamos con Alejandro Abdala, también es veterinario del centro de primates y con él formamos un equipo con el que nos coordinamos de cómo hacer el procedimiento. O sea, yo no puedo lanzar el tiro sola, necesito que él me ayude, yo ayudarlo a él, coordinarnos esto por acá y yo creo que fue bastante exitosa la maniobra. El último operativo de traslado se realizó este 15 de diciembre. Las veterinarias a cargo del procedimiento nos comentaron las condiciones en las que se encontraban estos animales, lo que reafirma la decisión del municipio de otorgarles mejores condiciones de habitabilidad a estos monitos. En general, la condición corporal de los tres no es buena, así como de los otros. De hecho, uno ya fue operado, de los que sacamos la semana pasada, tenía una fractura en la tibia, bien fea, y tenía ya una fractura anterior, que claramente no tuvo nunca un manejo médico, y era expuesta anterior, yo creo que iba a ser tenido por lo menos unos cuatro meses, algo así. De ahora están todos con varias zonas alopésicas, o sea, con ausencia de toda la parte de sus pelitos, tienen zonas con mucha escamación, tienen la piel pigmentada, tienen ausencia de dientes, los dientes también la entero en general de todos, todos están con tártaros, con sarro, con gengibitis, algunos también tienen ausencia de falanges, que son de los deditos, todos deshidratados, todos. Yo creo que no hay ninguno que no está deshidratado, y un nivel de deshidratación alto, muy alto. La mayoría con bajo peso. Con este último traslado finaliza un proceso donde los principales beneficiados son los primates. Estamos muy contentos porque realmente hemos visto por imágenes que nos han entregado desde el centro de rehabilitación, las nuevas casas, los nuevos comportamientos, su nuevo hábitat, y en realidad el cambio ha sido radical para ellos, nos cuentan que tienen mejor pelaje, están con mejor carácter, tienen mejor alimentación, entonces estamos muy contentos que hemos logrado finalmente darle un buen final, una calidad de vida a estos animales que estuvieron por tanto tiempo encerrados, en condiciones que no eran las apropiadas, y estamos muy contentos de que hemos logrado, a través de esta administración, con la suela alcaldesa, de tener este cambio en pro del beneficio de ellos directamente. Es el último operativo para poder trasladar a los monitos que quedaban, hoy día nos llevamos a tres monitos, estamos realmente muy, muy contentos, muy, muy felices, tienen un lugar precioso donde llegar una jaulita hermosa, su nuevo hábitat, y en realidad como hemos visto el progreso de los otros monitos que ya están allá, ha sido realmente increíble, como han mejorado anatómicamente, fisiológicamente, emocionalmente, ha sido de verdad muy enriquecedor, no solo yo creo para poder generar conciencia y entender que hay que darle condiciones de vida óptimas a los animales que viven en cautiverio, que en realidad ellos que nunca van a poder reinsertarse a la vida salvaje, debido a todo lo que les ha pasado, y estamos felices, yo estoy muy contenta, o sea, hoy día concluye un proceso súper intenso, pero muy contentos, muy contentos, ha sido algo increíble. El bienestar de los animales es el motor de esta decisión. Ahora ellos están viviendo en condiciones óptimas para su especie, rehabilitándose poco a poco y con los cuidados necesarios para una mejor calidad de vida. El lugar en el que actualmente están las jaulas del municipio será destinado como área verde, al igual que el espacio en que se encuentra actualmente la granja educativa, donde luego de ser trasladados los animales, será transformado en un lugar con juegos para los más pequeños que visitan nuestro edificio consistorial.